El lugar de la semana es la sala, entonces de repente tú estás tranquilamente viendo televisión, ya sabes, típica historia de adolescente de vamos a ver películas a mi casa, donde todo pasa menos ver películas, pero bueno, y entonces puedes empezar a acariciar a tu pareja con tu pie, tener el movimiento de ir aproximándose poco a poco, ir calentando motores, ahí habrá que ver si hay otras personas donde puedan, ustedes pues por supuesto requieran de mayor discreción. En esta época invernal, pues bueno, es fabuloso el paro que te hacen las cobijas, o sea, nadie sabe qué pasa debajo de las cobijas, o quién sabe, a lo mejor todo el mundo sabe, pero nadie dice, y entonces podrán disfrutar de ir encendiendo los motores. Claro que si no hay nadie en casa, pues bueno, podrás pasar quizá a la alfombra, sobre todo si tienen chimenea, eso puede ser muy delicioso. Y ahí es importante pues dejarse llevar y no estar así como, ay ya de volada nos vamos a la cama o algo, dejar que la situación fluya al natural, y por supuesto que siempre es importante proteger que los niños no estén en casa. Entonces, si van a pasar a algo más o a desnudez o algo, pues entonces sí tendrá que ser en algún momento donde pueda ser posible. Si nada más es así como de meter mano, pues pueden empezar sugiriendo o cachondeando a la pareja, aun cuando a lo mejor ellos puedan estar ahí, sobre todo si tienen la cobija que les proteja. Recuerda que la cobija obviamente te puede proteger muchísimo, y todo lo prohibido nos llama mucho la atención. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.